Porque estoy en la cárcel es injusto, me pregunto que estará haciendo ese maldito Indonesia que por su culpa estoy aquí. Entonces Reino Unido vamos a otro lado. No, por favor Indonesia. Quiero salir de aquí. Atención un nuevo integrante va a la celda 404. Espera esa es mi celda.